¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión les vamos a mostrar cómo hacerle para sacar el número más grande de una lista. Y lo vamos a hacer por tres métodos para que ustedes elijan el que más les guste. Y este video nos lo pidió James de Jesús Casas Chacaliasa, a quien le mandamos un saludo muy fuerte. Bueno, pues vamos a comenzar primero con lo más sencillo. Y aquí vamos a necesitar una lista, lo voy a poner en español para que no sea una palabra reservada de Python. Y vamos a escribir algunos números aquí. Entonces, por ejemplo, va a ser 0, 3, el 6, 2, 10, 2, 1 y 15. Listo. Bueno, ahora también vamos a necesitar algo para poder empezar a comparar. Y para esto voy a escribir la variable que se va a llamar alto. Alto va a ser el primer elemento de la lista. Esto es completamente, bueno, no completamente arbitrario, sino que necesito algo para empezar a descartar y comparar un número con otro. Entonces, esto es lo que voy a elegir. Recuerden que el número 0 corresponde al primer elemento de la lista. El 1 es el segundo, el 3 sería el 2 y así sucesivamente. Bueno, entonces, para nosotros poder circular, vamos a decir así, o visitar cada uno de los elementos de la lista, necesito un ciclo for. Entonces, este lo voy a controlar con la variable i. Y la estructura del for, pues es muy sencilla, for i, in range. Y vamos a comenzar desde el punto 0, o sea, desde el lugar 0. Y vamos a acabar hasta toda la longitud de la lista. Entonces, aquí le vamos a poner len lista. Muy bien. Después de esto, vamos a imprimir, bueno, no vamos a imprimir el número de la vuelta. Si ustedes quisieran saber en qué vuelta vamos para elegir el, perdón, no elegir, sino revisar el, el cómo se llama, cómo está funcionando el programa. Pues aquí nada más le podrían poner algo así, miren, lo voy a escribir y ahorita lo quitamos. Vuelta. Vamos a dejar así dos puntos, comillas, coma y la i. Entonces, así podrían ver exactamente en cuál vuelta vamos. Pero aquí, pues no lo voy a ocupar ahorita, así que lo quitamos. Entonces, vamos a empezar las comparaciones. If lista. Vamos a dejar aquí un corchete i mayor a alto. Esto quiere decir que el elemento actual que se esté visitando de la lista, si es mayor, aquí me falta algo, a alto, que es el número que elegimos ahí arriba, que el primer elemento va a ser el más grande. Bueno, si esto pasa, entonces ahora alto va a ser igual a ese elemento que vimos que es más grande que el alto que ya habíamos definido aquí como punto de inicio. Bueno, pues ahora lo que necesitamos nada más es imprimir el número mayor. Esto lo podemos hacer fuera del ciclo for y del if, por eso me voy a cargar hasta acá y le vamos a poner el número mayor. Es dos puntos, espacio, y aquí le vamos a poner coma, alto. Muy bien, entonces vamos a ejecutar el código y ahorita vamos a checar también en qué posición quedó. Dice el número mayor es 15, y sí, porque el número más grande quedó al final de la lista. Pero, ¿qué pasaría si movemos, por ejemplo, aquí, que quedará en el 20? Vamos a revisar. El número mayor es 20. Entonces, este código ya quedó. Ahora, para poder decir en qué posición está, es muy sencillo. Aquí nada más vamos a escribir un print. La posición que ocupa el número es dos puntos, un espacio, coma, y vamos a utilizar el índice de esa lista. Perdón, de esa posición. Entonces, nada más se pone lista, que es el nombre de mi lista, valga la redundancia, punto index. Aquí está, y entre paréntesis voy a poner alto para que me busque el número y me regrese como resultado la posición. Aquí el resultado que debemos de tener es 0, 1, 2, 3. Vamos a ver si es cierto. Aquí está, la posición que ocupa es el número 3. Lo vamos a mover, ¿qué les parece? Aquí al inicio, vamos a ver. ¿Qué pasa? Y aquí está, el número mayor es 20, y la posición que ocupa es el número 0. Bueno, entonces, ese método es muy fácil, pero ¿qué creen? Hay uno todavía más sencillo. Aquí vamos a imprimirlo, solamente requerimos una línea, así de fácil. El número mayor es... Y aquí le voy a poner nada más una línea, para diferenciarlo de los demás. Un espacio, una coma, y ¿qué creen? Nada más se utiliza esto, que se llama max. Ponemos el nombre de la lista, y me va a regresar ese número más grande. Ahí está. El número mayor es el de una línea, pues 20. Y también, si ustedes quisieran la posición, déjenme cambiarlo. Por ejemplo, aquí. Utilizando esto mismo, va a funcionar igualito. Nada más, déjenme ponerle aquí un print. Su posición es... Dos puntos espacio. Y aquí, si se fijan, bueno, tengo que hacer esto. Lista.index. Y como ahora el número más grande, pues está dentro de max.lista, Pues lo dejo entre paréntesis, y listo. Nada más, recuerden revisar que queden cerrados todos los paréntesis. Nada más, hay que ir moviéndonos con el cursor a través de los paréntesis. Y aquí en Spider, se van subrayando, y los van a ver en este color verde. Muy bien, entonces vamos a probarlo. Dice que el número mayor es 60, y su posición es el 2. 0, 1 y 2. Así es. Entonces, estos ya van dos métodos. Y vamos a suponer que ustedes, si están estudiando Python, les pidieran desarrollar una función o trabajar con funciones, pues también es muy sencillo hacerlo con las listas. Entonces, la vamos a dejar aquí arriba. Y aquí le voy a poner el nombre que va a ser mayor. Y mayor va a depender nada más de una lista. Aquí les vamos a dejar el nombre que va a ser listado. Dos puntos. Y comenzamos con alto es igual a cero. Aquí la voy a iniciar así. Porque como no tengo referencia a la lista, pues lo voy a dejar por lo pronto así. Y enseguida viene el mismo código que tenemos acá. Igualito, nada más. Lo vamos a copiar y pegar. A ver si nos respeta la indentación. Sí. ¿Y qué es lo que tenemos que regresar de esta variable? Pues el alto. Después de haber circulado por este código. Y aquí recuerden que tengo que estar a la altura del for. Bueno, aquí me está marcando una advertencia. Y pues sin verla, ya supe que fue aquí. Que aquí olvidé la indentación. O no me la respeto del if de abajo. Pero bueno, ahora sí ya está todo normal. Y para mandar llamar la función. Aquí le vamos a poner print. Uso de funciones. Coma mayor. Los puntos. O ya el, claro que el texto que ustedes prefieran. Aquí nada más lo estoy haciendo así. Y le vamos a poner mayor. Que es el nombre de la función. Abrimos un paréntesis. Y el nombre de la lista que voy a utilizar. Para que trabaje con ella. Y haga esta iteración. Entonces vamos a revisar. Que todo salga bien. Ahí está uso de funciones. Mayor 60. Y pues si quisieran revisar. Vamos a ponerlo aquí. El 100. Lo ejecutamos. Y ahí está. Ahora ya la posición fue la 4. 0, 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Pues esperamos que este video les sea de utilidad. No olviden regalarnos su valiosísimo like. Si les gustó el video. Y también suscribirse al canal. Para que estén al pendiente de los videos de Python que vamos a estar subiendo. También nos gustaría mucho saludarlos aquí abajo en los comentarios. Que nos digan de dónde nos están visitando. Y también muy importante. ¿Para qué están utilizando ustedes Python? ¿Para la escuela? ¿El trabajo? ¿O simplemente les gusta programar? O seguir aprendiendo más este lenguaje. Nada más por el puro gusto de hacerlo. Bueno pues esperamos que se encuentren muy bien. Y nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto. ¡Gracias!